hey amigos y amigas de youtube soy RurroGamer que tal bienvenidos hoy vamos a probar un juegazo que le tenía unas ganas tremendas Manor Lords lo tenemos por fin aquí en el canal vamos a hacer una pequeña serie vamos a verlo y bueno vamos a ver un poquito como lo tengo en ajustes para que tengáis claro cómo lo vais a ver y demás en una altísima calidad en ultra los idiomas que tiene para que veáis también un poco lo que se lo han currado es un tipo en su casa también quiero decir que es un solo un solo programador en la empresa que lo desarrolla se llama es la big magic y evidentemente bueno pues los que lo distribuyen son hot the house que nos han pasado la clave este vídeo está patrocinado por ellos y vamos a empezar la partida vamos a verlo no os voy a entretener mucho más en este caso vamos a ser este tipo de aquí del bigote blanco me motiva a ir con este casco y con esta cota de malla aquí en el cuello que parece una barba muy muy larga y vamos a hacer un escudo me han dado la opción de poder elegir mi propio escudo de hecho bueno pues vamos a poner el azul y no sé si por aquí habrá un pingüino si no hay un pingüino vamos a poner en lo del gallo mola pues después de trastear un poquito yo creo que este este escudo súper original nunca nunca lo he visto este escudo entonces vamos a vamos a jugar con ello vamos con este señor súper orgulloso rurro gamer vamos a jugar con él venga vamos a darle a continuar dificultad por defecto vamos a jugar en restaurar la paz premisa un varón ilegítimo con un castillo a las afueras del mapa ha reclamado dos territorios del norte para sí pero también hay otras regiones sin reclamar a merced de los bandidos construye y expande tu asentamiento a tu ritmo cuando esté todo listo podrás desafiar al varón de las tierras norteñas condición para la victoria conquista todas las regiones pues yo creo que está bien está bien pues gente que ganas por cierto hay un mapa de early access que es el que vamos a jugar pero nos han comentado que va a haber más mapas vale o sea que bueno pues esto va a ser va a ser digamos un un primer contacto para que veáis el juego aquí vemos objetivo final dominación adversarios para el mapa presente agresividad de la ía años sin incursiones 2 campamentos de bandidos iniciales 1 límite de campamentos de bandidos aleatorios 3 estación inicial primavera suministros estándar envío de armas no sé qué está acá está acá está perfecto yo creo que sí por cierto tenemos también camino a la prosperidad premisa cumple con los requisitos de tus ciudadanos y planifica dirige tu ciudad medieval sin preocuparte por cuestiones de guerra cosa que hombre si queréis una primera un primer contacto así más relajado y demás pues podéis probar este esta opción y también condiciones extremas expande tu ciudad y recluta tus milicias lo más rápido posible oleadas de bandidos arremeterán contra cualquier asentamiento indiverso sobre esto si queréis una versión hardcore hardcore del juego podéis jugar a esto comenzamos que ganas tengo gente que ganas tengo bien vamos a dar la pausa tenemos un mensaje nuevo construye y desarrolla tu ciudad y tu casa señorial después empieza a reclamar las regiones de tus oponentes si pretende reclamar otras regiones tendrás que prepararte para la batalla unificar estas tierras bajo mi liderazgo soy ruro gamer que puede salir mal venga vamos a darle reclama las regiones de todos los oponentes perfecto estamos en pausa si estamos mirando os voy a explicar un poquito de qué va esto si no lo habéis visto nunca por cierto fijaos vaya pasada si lo estáis viendo en el móvil os recomiendo apagar el móvil ahora mismo voy a abrir la tele y ponerla vuelo en la tele fijaos qué pasada se ha paralizado el tiempo una auténtica gozada que están una parejita una parejita en mitad del campo o la señora como te llamas dorotea o la señora como te llamas níquel sin asignar están esperando esperando que yo les dé la orden bien correcto bien os voy a enseñar un poquito aquí tenemos a las familias sin asignar aquí tenemos a las familias asignadas en labores yo voy a ir construyendo medios de producción cadenas de producción y voy a ir asignando familias vale porque esto no va por personas va por familias que suelen ser dos y sus hijos espacio evitable cero ahora mismo tenemos este campamento de tiendas de residencia temporales bien esto en cuanto podamos pues se quita y fuera población total 10 pues lo que lo he dicho cinco familias de nivel 18 hombres y dos mujeres no sé si serán 8 adultos y dos niños no lo tengo claro aprobación 50% la moral orden público 100% ahora mismo no hay disturbios riquezas de la región pues 50 son las monedas que tengo yo bien la riqueza se puede invertir en importaciones es para impuestos que se recaudan para las arcas mediante la política de impuestos he ganado tenemos un buey que es este señor de aquí en una amarradero lo tenemos el way podemos comprar otro way con 20 tenemos 50 que tener cuidado duración en meses de los suministros aquí esto es muy importante y nos dice cuánto combustible tenemos y cuánto alimento tenemos cuando construyamos las casas consumen combustible el nombre el nombre y la política vamos a cambiar el nombre vamos a llamar cola de siero con su mercado ganadero vale esto son digamos los avances vamos a ir haciendo en el asentamiento en nuestra capital en pola de siero y bueno pues cazando con trampas gestión forestal un montón de cosas que ya vamos a ir viendo vale en sucesivos capítulos esto es gente sin hogar aquí en pola de siero hay muchos hombres ahora mismo la vista actual estos nos dice si vemos el excedente de recursos o los recursos total ahora mismo pues es lo mismo yo suelo ver el excedente de recursos porque muestra la cantidad de existencias del recurso en cuestión menos la cantidad reservada el valor puede ser negativo si tus de reclutas les falta equipo por ejemplo cosas construcción aquí te viene todos los materiales de construcción que tienes tenemos 8 de madera 20 de piedra 10 de herramientas vale importante esto es tenerlo controlado igual que el alimento que tenemos 20 de pan ya está no tenemos nada más combustible 20 de leña no tenemos más cultivos nada materias primas nada artículos de consumo nada fuerzas militares nada este señor soy yo y podemos luego os lo enseño esta opción las arcas los impuestos reales la influencia todo esto en capítulos sucesivos bien podemos construir carreteras podemos construir cosas podemos el ejército podemos mirar el mapa por cierto vaya pasada de mapa esto sí fijaos hemos salido aquí tenemos un yacimiento de hierro animales salvajes depósito de arcilla y arbustos sería interesante poner por ejemplo una cabaña de cazador y posteriormente pues para cosechar arbustos aquí están los malos no son nuestros enemigos y en principios esto es esto somos nosotros con el web y toda la que está el web y todos los ajustes ayuda por si necesitas ayuda y en lo del tiempo ya está no tiene más si nosotros por ejemplo damos a control c vemos sin la interfaz hasta la pausa y vamos a hacer las cosas vamos a hacer las cosas bien vamos a colocar carreteras vamos a conectar los los diversos puntos una rotonda vamos a hacer una rotonda ya para empezar bien y vamos a planificar un poquito esto si le damos a construir podemos ver las diferentes capas aquí sin capas agua subterránea que es muy importante lo primero que vamos a necesitar va a ser tener una fuente de comida una fuente de agua y una fuente de madera vale madera para construir así que lo del agua subterránea es importante saber por dónde pasa luego fertilidad para el farro que no sé lo que es el farro la verdad debe ser trigo me lo decís vosotros el farro a lo mejor es simplemente para para poner animales a pastar o algo parecido fertilidad para el lino hemos salido un buen sitio para el lino fertilidad para la cebada genial centeno hemos salido una zona súper súper fértil y esto todavía no está habilitado así que teniendo en cuenta que la fertilidad para la cebada está aquí en el camino real vamos a hacer nuestro asentamiento aquí en esta zona de aquí ya sabiendo esto hacemos así hacemos así esta zona de aquí hacemos este camino aquí que más o menos tengo calculado que atraviesa bueno está está perfecto porque mucho más campo no vamos a necesitar así que así que perfecto y hacemos así por ejemplo y ya está aquí tenemos un yacimiento de hierro que va a ser bueno un poquito más o menos teniendo en cuenta que esto va a ser el centro del pueblo y demás esto lo modificamos según nuestras necesidades primero vamos a construir un campamento maderero lo vamos a poner aquí es buena zona bien vamos a construir una fuente de agua aquí está un pozo lo vamos a poner por ejemplo vamos a poner aquí y vamos a construir una zona de caza vamos a poner aquí y le damos al play por fin gente google vaya pasada vaya auténtica pasada mira ahí cogen el buey esta señora orja es un señor en realidad pero bueno y se lleva el tronco y se lleva el tronco donde para construir esto para tener en cuenta que tenemos cinco familias que tenemos muy poquito para empezar fijaos qué maldita pasada cada hierba simulada la me da la sensación de estar en eso pues asturias hace pues yo que sea los 700 800 años que hasta hace poco se hacían las cosas así en realidad no penséis que después de la guerra civil española no se hacían las cosas con un buey que sí hombre asturias es más es más ondulado también te digo que esto parece más la zona norte de león o ponferrada o algo parecido vamos a darle caña fijaos cómo van construyendo si te está gustando el vídeo déjame tu apoyo déjame un like un comentario porque cuanto más comentarios me dejes más enseña este este vídeo youtube vale yo voy a contestar todo siempre y si me contestas tú a mí pues te vuelve a contestar y así en un ciclo infinito vale así este vídeo pues tiene mucho más apoyo y mucho más engagement como sé cómo dice youtube y si además lo compartes en tus redes sociales pues te lo agradezco infinito y si te suscribes ya vamos ya te te pongo aquí un monumento tengo puesto el guardado automático cada poco por si acaso como estamos en una ría access pueden fallar muchas cosas los recuerdo que este este juego está programado por un señor esto tiene un mérito a toda cada animación que está perfecta miras cómo se mueve para bien ya tenemos el campamento de caza construido vamos a poner aquí a una familia entera y vamos a decirles porque esto se puede hacer fijaos en avanzado le podemos decir el área de trabajo donde queremos que se pongan esto sigue estando un poquito para mi gusto es un poquito en bragas vamos a ponerlo aquí está un poco lejos pero podemos tener una carretera un camino que vaya hasta aquí no a qué maldita pasada cómo van esto esto es cine esto es cine gente bien ya tenemos el campamento maderero vamos a poner aquí a una familia simplemente contarla aquí se asignó una familia y pista ahora van a construir el pozo para tirar el buey para allá y me parece que eran dos o uno solamente uno vale ya tenemos el agua ahora que necesitamos ahora necesitamos casas para la gente evidentemente no pueden vivir del aire tenemos tan solo cinco de madera tenemos que tener cuidado con esto pero bueno ahora mismo esta gente vamos a quitar todos estos arbolitos de aquí que nos molestan con la tecla control y la rueda del ratón vamos ampliando esto vamos a quitar vamos a deforestar toda esta zona de aquí y ellos van a usar bastante el buey pop porque para llevar los troncos hace falta el buey sí o sí y vamos ya os digo este juego súper tranquilo súper pancho yo os lo voy a subir ya os digo muy tranquilamente porque este juego es para disfrutarlo para que lo disfrutéis vosotros en casa yo no me voy a callar eso sí para que no bueno me voy a callar en los momentos en los que haga esto y veáis auténtico cine porque esto es auténtico cine esto es una gozada mirad qué pero aún así no me callo bien lo dicho tenemos 5 de madera vamos a construir casas en función a nuestras posibilidades que no son muchas porque cada vivienda consume 2 entonces vamos a construir 3 en cuando tengamos 5 aquí podemos ver dónde está el personal fijaos aquí están tirando el árbol y talándolo y aquí pues está esta señora está haciendo cosas las casas por ejemplo las podemos construir podemos construir aquí dos podemos ir construyendo aquí dos ya por ejemplo dos casitas fijaos aquí hay una casa que tiene un extra y otra casa que no tiene un extra nos vamos a construir estas dos viviendas aquí aprovechando el espacio y gastando 4 evidentemente en un futuro esta parte de aquí también tendrá casas y esta parte de aquí pues tendrá casas el campo bueno la alquería lo que sea recursos expuestos despensa nos hace falta un granero nos dicen entonces bueno tenemos dos de madera vamos a ver cuánto nos cuesta el granero dos de madera y 10 de piedra tenemos 20 de piedra entonces vamos a construir el granero por ejemplo aquí no el granero va a estar en otro sitio porque si aquí por ejemplo pongo pongo el mercado el mercado aquí más casas lo puedo poner aquí el granero y ya nos fundimos toda la madera que tenemos gente hemos llegado sin madera a ver los que están sin asignar van a dedicarse a la construcción ahora mismo y 3 vamos a meterle caña están cavando haciendo los cimientos y lo que van a ser sus viviendas un mensaje nuevo a ver que nos dicen tu fama y renombre no me es ajena más lo único que me mueve es la defensa de mi honor y mis derechos frente a aquellos que tratan de arremeter contra mí espero que sepa discernir la verdad de los rumores y las calumnias que me rodean y eso y que eso no nuble su juicio firmo y ratifico el contenido con mi propio sello y del volvo en ventura vamos a responder a ver aquí lo que nos quiere decir este señor es que nosotros le estamos quitando sus derechos entonces le podemos escribir con retórica le podemos decir a este señor que no le pertenecen por derecho básicamente le estamos diciendo que es nuestro aquí no podemos negociar porque necesitamos plata y no tenemos plata y aquí no podemos hacer ninguna declaración de guerra o sí pero es que no tenemos ejército entonces vamos a decirle con retórica que no le pertenecen por derecho y lo enviamos vale ya tenemos un enemigo esto es el beach y esto es hobson pertenecen al mismo señor a este señor parece ser bueno aquí tenemos fijaos cómo se va actualizando con el dibujito como el lápiz está muy 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 bien está muy currado gente esto es una pasada esto va a ir bajando poco a poco hasta que tengamos la iglesia bueno la ermita vamos a seguir metiendo caña quiero ver quiero ver cómo va esto porque muy lejos mira aquí nos trae este señor arrastrando un ciervo vaya pasada bridge es un señor alemán en asturias bueno aquí en asturias había muchísima gente y de hecho había una población que hace poco que quedó deshabitada que eran todos rubios de ojos azules y súper altos eran eran alemanes eran germanos que vinieron aquí hace muchísimo tiempo bueno tendrían descendencia porque aquí hay muchísima gente morena y de ojos azules y de ojos verdes y también rubios pero extraño para ser el norte de españa porque suelen ser todos de pelo negro y ojos marrones pero aquí en esta zona y galicia suele haber mucho mucho rubio de ojos azules y morirnos de ojos azules yo no es yo soy moreno de dos marrones ya están terminando esto a alguien basada ojalá ojalá yo pudiera ser tan rápido y en la primera casa el primer señorío ya está aquí que podemos hacer ampliación de patio podemos gastarnos dinero en ampliar el patio con corral para cabras corral para gallín no lo voy a hacer ahora mismo pero es que no tiene patio en realidad esta casa no merece la pena por ejemplo esto que es guau vaya detalles y está bien porque tiene el pozo al lado este señor puede beber agua rápidamente y vamos a poner el mercado aquí además en un futuro de hecho bueno no sé si podemos poner el mercado ya no tiene coste de construcción así que vamos a ponerlo 17 puestos de mercado yo creo que por ahora está bien a ver granero en construcción esta casita en construcción esta sí que tiene un buen patio bien tenemos dos tablones de madera vamos a esperar a tener otros cuatro y ponemos otras dos casas hay que tener en cuenta que aquí tenemos el yacimiento de hierro que va a ser importante pues a mí me gustaría por ejemplo poner las casas aquí en esta zona que hemos dejado esto nos lo van a quitar en breve y ya lo tenemos libre y aquí podemos construir otras 34 casas seguramente bien otra casa terminada y esto debe ser como un carro o algo a ver fijaos esto es lo que es la casa como está y aquí sí que tiene como un patio este este patio de aquí sí que le podemos decir tras se construye lo que sea pero ya os digo tenemos 50 de monedas en las arcas nada más así que no lo vamos a hacer necesitamos más madera así que a trabajar aquí fijaos aquí ya hemos ya han puesto un puesto de alimentos en el mercado pues evidentemente lo ha puesto la familia que está trabajando fijaos aquí te lo indica esa familia tiene un puesto en el mercado si la des asignas otra familia ocupará el puesto construimos el granero en un momento vale bien algunos familiares se han unido por lo tanto fijaos que ya no tenemos 10 ahora tenemos ya 12 que deben ser los hijos aquí no lo podemos ver tenemos acceso al agua nivel de la vivienda no tenemos todavía oferta del mercado y dentro de poco vamos a tener aquí un tipo de alimento en cuanto se pongan a trabajar aquí en el mercado bien ya nos han despejado esto vamos a necesitar también porque fijaos recursos expuestos necesitamos un almacén también vamos a construir el almacén lo primero y vamos a construirlo aquí porque me gustaría tener apiladas a piñadas mejor dicho cerca del mercado toda esta zona y le metemos caña fijaos como poco a poco van de forestando la zona no es broma es poquísima broma han empezado la construcción de este otro almacén sin terminar este lo han dejado a punto fijaos vaya a nivel de detalle vaya a nivel de texturas es algo absolutamente impresionante se ha completado el almacén por ahora no vamos a poner a nadie bueno si vamos a quitar los suministros esto nos ha poner a alguien para que se ponga a llevar fijaos cómo van con los carritos por cierto fijaos y lo que veáis cuando traigan dónde está el personal están viendo es que está muy lejos está muy 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 bueno muy lejos muy lejos tienen tienen un caminito tienen un caminito la verdad quizá debería haberlo puesto más cerca de aquel sitio siempre se puede reubicar sin coste adicional de hecho estoy pensando en hacerlo de ponerlo por ejemplo aquí está más cerca el trayecto y demás aunque luego van a tener que venir aquí igual al granero fijaos aquí con está transportando la leña de este punto de los suministros hasta aquí y también ahora en cuanto terminen ponemos a esta misma familia a trasladar cosas le ha completado el granero fijaos aquí hay una familia que está poniendo un puesto creo que es de leña si puesto de leña pone aquí entonces lo que van a hacer es vender la leña leña que no estoy produciendo por otro lado pero bueno bien vamos a poner la familia que queda a mover cosas venga hay que mover cosas porque si si no se va se va a pochar esto y en cuanto quitemos esto de aquí ya los desasignó y que empiecen a construir las demás casas el objetivo de este capítulo de hoy es más que nada primero que veáis que veáis un poquito el funcionamiento del juego y en próximos capítulos pues ahondamos un poquito más en las mecánicas del juego en las mecánicas geniales por otro lado del juego que pasada yo estoy flipando estoy flipando buenísimo no sabéis cuánto tiempo he estado deseando probar este título y traeroslo al canal y de verdad muchísimas gracias a la gente dejó de jorge que siempre confían en mí y me pasan los mejores los mejores títulos para que no sé no lo puedo enseñar pero es que fijaos a bueno esto es lo quería enseñar nos acaba de despellejar la carne y y la ha puesto ahí y ésta está despellejando la carne pero es que cada maldita animación con los árboles cayendo de fondo esto es una maldita gozada esto es cine gente vais a vais a escucharme flipar todo el rato porque porque de verdad cuando caen tus manos un título así solo puedes más que más que disfrutar no puedes hacer otra cosa bien bueno es hora de desasignar aquí esté aquí ya ha desaparecido esto este tiene un puesto en almacén y este no entonces en cuanto metamos esto aquí estos son los que se encargan por ejemplo si aquí hay almacenado pues para la despensa 4 de carne éste se encarga de ir hasta aquí fijaos en la mecánica agarrar para los latinos no penséis mal y llevarla a la despensa coger la carne en que estaría pensando vosotros ya es absolutamente impresionante bueno a ver aquí el voy atravesando los malos destruyendo todo pero es que se ha llevado la carne que estaba aquí puesta vamos a construir las casas que faltan que son tres tengo madera de sobra ya una familia asesinada dentro de poco dos este señor va a dejar de tener trabajo aquí lo siento no te puedo cambiar el nombre no había una manera hay una manera de cambiar los nombres en el juego pero no la conozco no me acuerdo cómo es bueno señor damos a pausa vamos a construir la casita las casitas pues aquí me da para dos casas con casa para invitados creo que es exacto bueno así se aprovecha el terreno no se puede hacer más vamos a ponerlo así son dos casas más a construir son dos señoríos bastante grandes uno de ellos bastante grandes con una casa como para ampliar o o algo así no no me queda claro porque hasta hasta entonces hasta ahí no he llegado yo con las mecánicas del juego pero esto nos obliga a construir otra casa más que se va a construir así aquí que os parece esto súper raro aquí va pero hay que aprovechar cada recuerdo y este juego te lo permite cosa que otros city builder que tiene que ser como muy cuadrado de todo muy muy tal que en este caso no vale cómo vamos la comida la comida poco a poco poco a poco porque el combustible es nuestro mes es lo que tenemos no estamos fabricando más porque el campamento madero madero no hace combustible no hace leña simplemente coge materiales de construcción y sin más y el alimento es lo que me está escamando bastante está escamando bastante el tema del alimento por ahora por ahora por ahora porque el personal tiene que irse muy lejos a cazar y yo creo que quizás podemos ubicar aquí no sé si ponerlo aquí está bastante muy lejos porque he visto antes y aquí hay piedras vamos a ver qué pasa si lo coloco aquí está completado el señorío hay nuevas compañías de mercenarios disponibles y dejado sé cómo se adapta al terreno esto y esto claro tiene que construirlo entonces vamos a darle tiempo porque quiero hacer las cosas bien dice que recursos expuestos donde aquí vale 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 no te preocupes tanto vamos a decirle mientras que trabajen aquí en el granero bien tenemos otro señorío construido fijaos que pasada con su bueno esto se supone que es para un señor para alguien que duerma aquí y sabes pero bueno no pero cada detalle cada variación y al final del capítulo al final de cada capítulo lo que quiero es pasear con el señor por las calles vamos a pasear por el mercado y demás para en plan ya me callo y empiezo empezamos a dar una vuelta por ahí vamos ha aumentado el nivel del asentamiento por la desierto pero es un nuevo mensaje tenemos puntos de desarrollo vamos a ver qué es esto vamos a leer el mensaje le damos a pausa como siempre una milicia fuerte es una necesidad vital para cualquier asentamiento que desee garantizar su supervivencia por suerte acabamos de recibir un cargamento de armas por lo que podríamos crear la primera milicia para tu protección y la de los tuyos no obstante necesitaremos hacernos con más armamento con el que equipar nuestro pueblo a medida a medida que crece ya sea a través de su fabricación o de su importación hora de reclutar una milicia venga vamos a ello o sea yo en el próximo episodio ahora mismo no vamos a hacerlo vamos a ir a por el desierto y vamos a decidir qué es lo que hacemos aquí apicultura tus trabajadores cosechan miel por defecto cada región puede dar sustento a dos apiarios como máximo no estoy un forestal duplica la capacidad de todos tus arbustos por ahora no cazaban de cazando con trampas puede ser interesante esto arboricultura no criado ovejas no arado con bueyes no para llegar al siguiente nivel tenemos que tener dos señoríos de nivel 2 tema de carbón juguetería básica no juguetería no pensemos así señores después de desbloquear la juguetería avanzada en la juguetería maestra no sé qué no sé cuánto yo creo que vamos a hacer lo del cazando con trampa ya que tenemos aquí los señores de la caza y vamos a terminar esto de aquí que es lo que me falta algunos familiares se han unido a uno de los líderes bien poco a poco van despejando esto que es donde va a estar todo esto va a ser donde está va a estar la ciudad sin más todo esto va a ser nuestro pueblo bien cae el sol tengo puesto el ciclo día noche no hasta el punto infernal vais a dejar de ver un poquito pero solo un poquito y empieza a llover ha completado vale lo de la caza lo de la caza lo de la gaza bien y vamos a poner por ahora aquí dos personas bueno no vamos a poner una porque sí que me gustaría construir aquí más casas podemos construir por ejemplo aquí tres casas pero de hecho esta carretera en un futuro va a volar y quiero decir que esto lo he puesto aquí un poquito para ordenar el territorio y tal pero aquí aquí van a van a venir otras cosas y este terreno de aquí también lo podemos aprovechar de alguna manera tenemos alimento para cuatro meses tenemos combustible para dos meses y gente vamos a hacer una cosa importante que es lo de la leña la baña del leñador la vamos a poner aquí la cabaña del leñador vamos a meterle caña este capítulo ya lo digo va a ser un poquito más largo por él por el tema de la novedad y porque quería enseñaros lo y hacer las cosas las cosas bien es decir por ejemplo que esto la construcción sea baja esto que sea baja y esto que sea alta vamos a construir primero esto al que nos traiga el way aquí vamos a decirle que esto nos lo tiene que quitar y esta gente va a trabajar aquí en esta arboleda de aquí de hecho envía coste estas casas y esto porque van a empezar a venir gente dentro de dentro de cada poco cada mes que digamos puede venir inmigrantes de otras zonas o también me imagino que pueden nacer aquí no lo sé no lo sé no me queda claro pero pero sí que viene gente sí a nivel enfermizo fijaos el tema de la leña y tal como la venden y cuando tengamos aquí construido esto porque lo más importante ahora mismo es el alimento pero también lo que es la la leña a ver hermano que se te ha ido aquí se han ido cazar a parla sabes que no era la idea me temo más caña porque me parece que si no la comida se nos va a ir al carrer bien ya hemos construido esto ahora que nos construyen otra casa más tiene nice work la verdad que sí se pone a silbar ese es inmenso es inmenso es muy enfermo esto ya tenemos casas de sobra ahora tenemos espacio habitable 6 para meter a dos personas más aquí nos dice ya ya os digo si sumamos estas dos cosas tenemos el número de familias actual y este es el número de espacio habitable que tenemos en realidad entonces gente vamos a dejar por aquí vamos a meternos aquí con este señor va a pasear por nuestro pueblo esto está en modo bueno está en modo prueba yo me callo disfrutáis por mi parte nada más muchísimas gracias por ver el vídeo que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo un saludo amigos hasta luego a los que sigáis ahí hey señora quiero un cordero y una de esas hogazas tan buenas que tiene usted ahí por favor me da unos leños ya lo tienen paquetado y todo lo tienen paquetado y todo el mundo